En Concepción Tigre estamos explorando la conectividad de los habitantes del edificio con la naturaleza, con el río y con las situaciones y experiencias que van a suceder dentro del edificio. Es un desarrollo bajo que respeta el entorno, que tratamos de fundirlo con la naturaleza. Así como generamos un proyecto sensible, nos ocupamos de generar un proyecto rentable. En Palermo generamos un rental club en el cual los inversores pueden dejar sus unidades para ser administradas y alquiladas temporalmente cuando no las utilizan. Es un modelo que permite una alta rentabilidad para nuestros inversores y que pensamos replicar en Tigre. Para nosotros el tiempo es un lujo y su gestión un arte. En Concepción Tigre encontramos muchas virtudes. Es la filosofía de trabajo que el desarrollador aplica a cada uno de sus emprendimientos. Y es especialmente entregar tal cual lo que se promete en los renders. Por eso para nosotros representar y comercializar este emprendimiento nos genera mucha confianza y optimismo. Este nuevo emprendimiento viene a revalorizar un lugar ya emblemático de Tigre, que es el Paseo Victorica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!